Cuando los hijos se hacen grandes y se van de la casa, cuando se convive solamente con la pareja y esta fallece, las rutinas pueden verse afectadas al comenzar a vivir solo o sola. Esto le sucede a muchas personas adultas mayores y este cambio en las rutinas también puede afectar los hábitos de alimentación. Y justamente para hablar de estos cambios y las afectaciones que pueden tener, nos acompaña la nutricionista Cindy Montes, que nos va a dar algunos consejos para una adecuada alimentación de las personas adultas mayores, especialmente aquellas que viven solas. Muchas gracias Cindy por acompañarnos y bienvenida al programa. Muchas gracias a ustedes Nadiem por la invitación, un gusto estar aquí. Con mucho gusto Cindy, bueno, mencionaba como algunos casos, ¿verdad? Y muchas veces cuando las personas adultas mayores, especialmente ahora que la esperanza de vida aumentó y las personas tienen vidas muy longevas, puede darse estos casos, ¿verdad? De empezar a vivir solo o sola y esta tendencia a descuidar la alimentación porque es solo para mí, entonces ¿para qué me voy a complicar? Puede tener muchas afectaciones en los hábitos de alimentación, ¿verdad? ¿Qué podría desencadenar en la salud de la persona descuidar este área de la vida? Sí, sin duda sí podemos tener muchos problemas de salud porque el hecho de decir, bueno, como estoy sola, estoy solo, entonces qué pereza cocinar solo para mí, preparar algo, sacar las ollas, sacar las cosas y cocinar, pero al final la alimentación es importante, estemos o no solos, ¿verdad? Entonces es algo que tiene que quedar muy claro y que si esto no ocurre, ¿verdad? Si empezamos a saltarnos tiempos de comida, a tal vez comer solo un poquitito o incluso a veces comprar paquetes listos, estos como de repostería que ya vienen listos y que esa fue mi cena, por ejemplo, empezamos a ver un deterioro a nivel nutricional y especialmente podemos tener casos donde la persona puede tener o bajo peso o más bien un exceso de peso, pero en cualquiera de ambos casos lo que hay es una disminución de la masa muscular y eso es lo que tenemos que tener más cuidado porque con una disminución del músculo es cuando la persona comienza a sentirse débil, como con mucha fatiga, cansancio, por ejemplo, si se golpea, como que se hace un morete más grande de lo usual, por ejemplo, lo que son señales, ¿verdad?, de que algo no está bien. Entonces ese tipo de cosas debemos prestarle atención porque a veces decimos, ay, yo estoy cansado, pero es normal, ¿verdad? Y no, no normalizar ese tipo de cosas. Que también eso que usted ha apuntado, ¿verdad?, como esta creencia de que sí, somos personas adultas mayores, lo normal es que estemos enfermas, lo normal es que estemos cansadas o que ya es muy tarde para cambiar nuestros hábitos de alimentación, ¿verdad? ¿Cómo llamar la atención también de las personas adultas mayores que están sintonizando el programa de que siempre es un buen momento para prestarle atención a nuestros hábitos en cualquier ámbito, ¿verdad?, pero en este caso de la alimentación, ah, bueno, es que yo toda la vida por si ya he comido mucho dulce o toda la vida yo he comido muchas harinas o mucha grasa y ya no voy a cambiar eso, ¿verdad? Es siempre un buen momento para revisar esos hábitos. Nunca es tarde, yo siempre digo, nunca es tarde para cambiar los hábitos, entre más temprano empecemos mejor, pero igual nunca es tarde para decir, bueno, ya creo que necesito un cambio y sobre todo, porque estos cambios son cambios positivos, ¿verdad?, que al final el objetivo siempre es la salud. Y sí, yo sí he visto muchos casos, ¿verdad?, donde la persona normaliza el perder peso, el perder músculo, el sentirse mal física o mentalmente, ¿verdad?, de ambas formas y no podemos normalizar esto. Si, bueno, si yo como persona adulta mayor detecto cosas, es mejor siempre consultar y abordar este tema y si tal vez yo soy el nieto, soy la nieta, soy el hijo y veo que mi papá, mi abuelito, está teniendo como ciertos problemas, entonces igualmente pues abordarlo y tratarlo con él para prevenir cualquier cosa, porque con la nutrición y la alimentación podemos retrasar, prevenir el desarrollo de muchísimas enfermedades. Y eso es muy importante, ¿verdad?, que las personas que estamos alrededor de esta persona adulta mayor, si notamos este tipo de conductas, ¿verdad?, como que hay un desinterés por la alimentación, por los tiempos de comida, por la preparación de los alimentos, que también pues seamos un respaldo para esa persona, independientemente de si vivimos o no con ella o con él, ¿verdad? Y eso es muy importante también, que quienes estamos alrededor notemos estas señales de alerta. Sí, porque por ejemplo, digamos, si yo visito a mi mamá, por ejemplo, los domingos y cada domingo que estoy yendo, estoy viendo que la veo más delgada, ¿verdad?, o la noto como más cansada, entonces son señales que ahí me pueden estar diciendo que, bueno, qué está pasando durante la semana, ¿verdad?, bueno, cuántas veces está comiendo al día y de lo que está comiendo, ¿qué es lo que está comiendo?, ¿verdad? A veces también pasa mucho que la persona mayor que vive sola empieza a presentar problemas a nivel de los dientes o de las prótesis en caso de que usara, pero para no molestar, entonces no dice nada, ¿verdad?, se queda con eso y mucho también de los problemas que vienen es a raíz de la parte dental y bucal, ¿verdad?, porque entonces comienza a tener problemas para masticar, para tragar, pero esto es algo muy importante que también hay que prestarle atención. ¿Cuáles son como las claves de una buena alimentación? Porque cada cuerpo, cada organismo es diferente y cada situación, pues va a meritar pues una dieta con condiciones particulares, pero a nivel general, ¿qué podríamos decir que son como esas claves de una buena alimentación cuando ya tenemos 65 años o más? Sí, indiscutiblemente cada persona es un mundo a nivel de su alimentación, pero así hay cosas que podemos tomar en cuenta y poner en práctica en la casa. Sí es muy normal que fisiológicamente por la edad sí se disminuye un poco el apetito, pero una cosa es que disminuye un poco a que ya del todo no vayamos a comer, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda es que ojalá se puedan hacer de 5 a 6 tiempos de comida, fraccionando la alimentación, que ojalá entonces se puedan como disminuir el volumen en cada tiempo de comida para no sentir tanta, que comí mucho, digamos, pero sí que se coma más seguido, ¿verdad? Para asegurar como esta cantidad de nutrientes y esta correcta distribución de nutrientes a lo largo del día para uno sentirse con buena energía. Eso sería como de las cosas principales. Y esta variedad en la alimentación, ¿verdad? Al final tampoco no tienen que ser cosas tampoco caras porque tiene que adecuarse a la posibilidad económica de cada persona, pero sí que sí haya esta variedad, porque entre más variado sea la comida, más variado también serán los nutrientes, ¿verdad? Y algo que siempre tiene que acompañar esto es el consumo de agua, porque sí he notado mucho que en la población mayor sí hay un bajo consumo en cuanto al agua, entonces sí tiene que haber una buena relación entre ambas cosas. Sí, y prestar atención a esto de que nos dicen, ¿verdad? Las personas especialistas en nutrición y demás que el plato se vea colorido, ¿verdad? Es una forma de a veces garantizar que haya esa diversidad porque cuando no estamos familiarizados con los grupos alimenticios, entonces también se nos puede hacer difícil como, ah, bueno, ¿qué es un plato variado? ¿O a qué deberíamos ponerle atención? ¿A qué porciones mínimas hay que consumir? Por ejemplo, de frutas y demás durante el día. Ajá. Sí, de hecho, bueno, con esto del plato, yo siempre les digo, antes de comer, analicemos qué hay, porque a veces también comemos como en automático y terminamos de comer y dijimos, ¿qué comí, verdad? Entonces, ser muy conscientes de lo que está en el plato, ver esos colores, mira, tengo zanahoria, tengo esto, ¿qué me está aportando, verdad? A nivel de lo que son frutas y vegetales, sí es muy importante que siempre estén presentes en la etapa de la vejez, por el tema de que nos dan muchas nutrientes, muchas vitaminas, minerales importantes, por todo el tema de las defensas, el tema de la fibra, que es muy importante en la persona mayor, porque sí es muy frecuente que hayan problemas de estreñimiento, entonces, frutas y vegetales indiscutiblemente tienen que estar, ojalá, digamos, en la teoría, ¿verdad? Ojalá que sean cinco porciones, pero yo siempre les digo, si es muy difícil a nivel económico, por la razón que sea, con una que vayamos introduciendo, perfecto. Si ya al mes siguiente puedo meter otra más, perfecto, ¿verdad? Entonces, ir como poco a poco haciendo estos cambios. Y bueno, las personas que quieran, Cindy, consultar directamente con ustedes para que se les evalúe, ¿verdad? En su caso particular, ¿cómo la pueden contactar? Sí, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook como Cindy.nutricion, o en Instagram como Aprendiendo Bocados. Qué bueno, usted también tiene este proyecto, ¿verdad? Aprendiendo Bocados, y nos cuenta de qué trata. Sí, es un bueno, yo además de ser nutricionista, también soy educadora, entonces, considero que la educación es fundamental en todo el tema de la alimentación, porque para poder incorporar algo, primero tengo que aprender, porque es importante, ¿verdad? ¿Para qué lo tengo que hacer? Entonces, es un poquito esta idea para educarnos por ahí, aprender la alimentación, disfrutar el tema del autocuidado, que para mí el autocuidado es súper importante en todas las etapas de la vida. Entonces, bueno, para cualquier consulta, ahí me pueden seguir. Entonces, invitar a las personas adultas mayores a que la usen en las redes sociales, ¿verdad? Y si tienen interés en consultar para que ya tengan una dieta específica, sus necesidades, y también, pues, a esto, ¿verdad? A su estilo de vida, a sus posibilidades económicas, lo que les gusta comer o no, ¿verdad? Pero creo que tenemos como estas claves tan importantes, ¿verdad? Hacer comidas un poco más pequeñas, pero con más frecuencia durante el día, hacer varios tiempos de comida, el tema de la fibra, de la hidratación, y, pues, por supuesto, consumir frutas, vegetales y verduras. Creo que es como el gran resumen, ¿verdad, Cindy? Sí, yo creo que sí. Algo importante, los lácteos también, ¿verdad? Por el tema del calcio. Entonces, que es súper importante en la etapa de la vejez. No dejar ahí el calcio de lado para fortalecer los huesos, ¿verdad? Exactamente, huesos y músculos. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho, Cindy, que nos haya acompañado y dando estos consejos tan valiosos. Y persona adulta mayor, como decía Cindy, bueno, nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos, para prestarle atención a lo que comemos y también, pues, pensar que nuestro cuerpo es, ¿verdad?, el que nos lleva a los lugares y el que nos permite hacer las cosas y no hay que descuidarlo por pensar que vivimos solos o solas.